Regunda como de una guitarra afinada La melodía fluye envenenada Las palabras se entrelazan sin piedad La historia de un rol desesperado Cada nota se esconde la angustia La voz tras posa grita cundencia Las cuerdas trémulas desgarran el alma En cada corde se encuentra la esencia Tóxico en el rock, veneno en las venas La guitarra llora, el corazón sufre Melodías enredadas, letras que envenenan El folkro pescadado sigue su luta La guitarra llora, el corazón sufre